Bueno, y tengo el agrado de tener muchos contactos en distintos puntos del país, donde mucha gente, como sabe que yo trabajo bastante en el medio, no soy famoso, esa es la verdad, pero tengo mucho contacto y me habían pedido para un evento el año pasado el teléfono de ella. Tengo contacto con ella directo. Un evento con boliche, un desfile. Era para el Rosario, una fiesta de Rosario Central, donde la querían llevar a ella y a Rocío Robles, donde después terminaron convenciéndose a Rocío. Que se odia con Rocío. Se odia, nada más. El tema aparte, sí. Bueno, coincidimos con, yo, bueno, hay cosas de conocimiento público que pasaron con Rocío, donde yo me tuve que hacer cargo de ella durante todo el verano en Carlos Paz. Entonces tuve que estar tres meses con ella ya. ¿Pero por qué? Había un audio para la gente que no se acuerda, que acá lo contamos en el verano, que Sol Pérez trataba de negra de M a Rocío. Tenían problemas en el elenco en Carlos Paz. Y no quiso compartir la etapa de gente con ella, de los personajes del verano. Exacto, sí. Sí, había un novio en el medio, había un vuelo y estuvo. Había un novio en el periódico, se odian, se detestan, se cambió de camarín. Estuvo, lo que pasa es que una estaba arriba y la otra estaba abajo. O sea, venían con mucho conflicto de antes. Pero, ¿qué te pasa a vos? Lo que me pasó a mí puntualmente es que ahora, hace tres semanas atrás, me llama un amigo que tengo en Resistencia, que tiene una productora, que se hace ahora, el 23 de septiembre, digamos, un evento social, digamos, también de carácter público, donde participa el municipio de Resistencia, y querían convocarla nuevamente a Rocío Robles y a Sol Pérez para ese evento. Con la diferencia de que Rocío Robles va como conductora, y la querían a Sol Pérez como modelo para desfilar. Entonces, yo hablo con Sol, estaba en México ella, y me pasa el teléfono del hermano directamente para que arregle con él. Perfecto. Cuando hablo con él, quedamos directamente sin pasar presupuestos y demás, que hasta ahí yo no sabía nada de lo que ella cobraba. Hasta ahí todo era normal, pero ella en un momento te empieza a mandar audios y decía que vos la estabas gastando, que había una trampa. Claro, cuando él a mí me manda un mensaje, me dice, mirá que Sol solamente abre desfiles. Abre. A mí no me interesa. Tipo Nicole Neumann. ¿Pero quién es? Ingrid Ruskin. ¡Amorola! Es de medio metro, no se lava el pelo. A mí te voy a hacer la verdad. O sea, todo lo que yo voy a hablar hoy está acá. Te creo. Y yo lo tengo con un abogado directamente. Vamos a escuchar algunos audios. Vamos a escuchar algunos, ¿eh? No abre video. Tenemos un catálogo, pero vamos con el primer audio de Sol Pérez. Abre desfiles. Me encanta que medias que se metan. Está buenísimo porque trabajo en el medio, como te digo, de los 19. Gracias a Dios tengo mucho trabajo. No te voy a contar a vos de qué trabajo porque, bueno, no importa. Pero nada, no me interesa demasiado. Lo que sí te digo es que problema mío a quien le creo. A ver si me vas a acusar de creerle a otra persona lo que diga de vos. Yo elijo creer a otra persona y elijo directamente no trabajar. Después está buenísimo. Yo no te acuso de nada, ni de estafador, ni de nada. Está bueno que te fijes saber en qué, nada, en qué número penal o en qué artículo encaja lo que vos estás diciendo. Pero nada, está buenísimo. Y te digo que ser mujer no quiere decir que uno no pueda discutir, no menosprecies a las mujeres. ¿Vos la menospreciaste, Azulcito? No, en absoluto. Mirá que es casi abogada. Todo lo contrario. ¿Sabés qué? Eso te iba a decir. La estudiante de abogacía, primero no existe el número penal. O sea, existen artículos y leyes partiendo de la base. O sea, le está diciendo burra de entrada, esto le dice, le va a caer mal. No, bueno, pero honestamente lo que ella diga, hoy en día me tiene sin cuidado porque yo ya, todo lo mío es legal. ¿Sentiste que está agrandada en este tratamiento hacia vos? Mirá, con todo lo que yo pasé con ella en el verano, te puedo decir, no sé si está agrandada, pero que, o sea, se subió a un unicornio, pero le da... Ahora el 23, ella no va a estar. Por supuesto que no. Pero tiene que ver con que Rocío iba a ser conductora o... En el primer audio, ella me dice que yo armo eventos falsos para reírme de ella con otra persona que no le interesa. Ah, bueno, como tuvieras tiempo para hacer estas cosas. Es como una guerra de Teteco y Charoini con Neumann. Es tremendo. Pero para no, pero para no, salvando la vida. Vamos al audio 2, vamos a escuchar al audio 2 porque es muy divertido escuchar a Sol Pérez. Esta es la otra Sol Pérez. Esta es cuando se enoja. La que no ven dando el clima. Hola, Juliano. Bueno, mira, te hablo porque me llegó el rumor de que vos estás inventando trabajos para ofrecer, para reírte o no sé qué. Mira, te agradezco, pero yo trabajo no necesito, gracias a Dios. Estoy muy bien. Y nada, le voy a pasar tu número burlando para que él se encargue de chequear los trabajos que vos estás ofreciendo, a ver si son reales o no. Te mando un beso. Tranquila, que yo nunca confirmé nada de que sos, jamás usé la palabra estafador, así que quedad tranquilo. Pero, nada, bueno, vos haces lo que tengas ganas de hacer. Yo igualmente tengo el chat de esta persona que me mandó la foto. Y nada, simplemente no elijo trabajar con vos. Esto es normal igual, en el medio, que sé yo, vos elegís con quién trabajar y con quién no. Como hay mucho estafador, eso sí, suelto, que ofrece cosas que no son reales, o tal vez te vende y vos no confirmaste una fecha. O sea, como existe mucho eso, yo prefiero trabajar con gente que conozca, a ver qué onda, pero es normal. Yo nunca te dije estafador, así que eso jamás, no pongas palabras en mi boca que no dije. Sí, te elijo no trabajar con vos, porque bueno, me llegó este rumor, me pasaron tu foto. Imagínate que me lo dijo una persona que no tenía idea de si vos me habías hablado o no. No, justo vos me habías hablado y me habías propuesto lo que esta persona me dice que me propusiste. Entonces me pareció un poco raro. Pero bueno, nada, está bueno, porque si vos me mandás esto, vamos a confirmar si el desfile al final era real o no. Y todos estos chats.